¡Suscríbete al canal! Aunque ya sabéis eso de nunca tarde, para el reto de Ferre Hogar, del canal de Ferre Hogar, el reto de que llevas en tu EDC. Ya sabéis que EDC son las siglas en inglés de Everyday Carry, o sea, lo que solemos llevar siempre encima, la cartera, las llaves y siempre, bueno, algunos llevamos algunas cositas de más y tal, que ahora os pasaré a enseñar. Esta es la bicicleta que suelo usar para moverme por la ciudad, yo suelo moverme por ciudad, a no ser que vaya muy lejos o tenga muchísima prisa o vaya con mi hijo, aunque últimamente él ya va en bicicleta a todas partes. Pues solo moverme en una bicicleta normalita, ya la habéis visto en otro vídeo, cuando el vídeo ese de que le cambié algunas piezas porque es que me la encontré en la basura y tal. Bueno, pues esta es la bicicleta, ya sabéis, ya la habéis visto en otro vídeo, como digo, en mi canal. Aquí atrás le puse una pegatina sonriente porque la gente aquí en esta ciudad bastante antipática en los carriles bici, por no decir bastante tosca y maleducada. Entonces esta cara es para que se alegren un poquito, ¿no? Se les quite el mal humor y es reflectante, ¿no? Como la bicicleta duerme en la calle, pues aquí llevo una bolsa de plástico normalita de la basura para tapar el sillín y no se me moje y al día siguiente no me monte en la bici y sea esto, vamos, que se me quede el culo mojado, ¿no? Bueno, y aquí está el EDC que suelo llevar yo a diario, en la bicicleta y tal, y sin la bicicleta también lo suelo llevar, si acaso tengo que coger el metro, pues bueno, lo llevo también. Es un pouch de Gearbest, así que ya sé que muchos le tenéis manía a las cosas de Gearbest, pero bueno, no todas se rompen, ¿eh? Así que tranquilitos. Aquí, bueno, aquí llevo el móvil y aquí si estiramos, no lo voy a sacar, pero si estiramos, tenemos, tengo cuerda de esta baratilla, tendré unos dos metros así, toda súper enrollada y además llevo también una bolsa de plástico de basura súper enrollada aquí dentro. Estiras de aquí y sale el hilo y la bolsa de basura, que nos puede servir para muchas cosas, la bolsa de basura. Hay que tener cuidado que esta parte de la bicicleta, eso es la potencia, ¿no? Lo que va conectada al manillar a la bicicleta es la potencia, hay que tener cuidado que no tenga aristas ni nada que nos pueda rascar la bolsa por abajo. Si la ponéis así en la bici. Y bueno, son dos clips. Bueno, parece que de momento el tejido resiste, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasar lo que llevo dentro, ahora que no viene gente. Seguro que empieza a venir la gente ahora justo cuando saco cosas, pero bueno, tampoco son cosas, no hay nada ilegal. Esto lo llevo siempre porque me lo pongo en esta parte de aquí para pillar el pantalón, que no tropiece con la cadena al pedalear. Bueno, es reflectante, sí que para la noche viene perfecto. Voy sacando y metiendo las cosas. Un mechero normalito. Le he puesto aquí esta brida para que no se me aprete lo que es el gas y se me acaba el gas y vaya a encenderlo y no pueda prender. Lo pongo así y así no va. Si hago así, pues ya va. Así de simple. Una brida. Bueno, llevo un bolígrafo cubotán. Que, bueno, no está calificado como arma, pero vamos, le metes a alguien un viaje con esta punta y cuidado, ¿eh? Aquí es legal en Alemania llevarlo. Es un bolígrafo y esta punta es para romper cristales. Luego llevo este bolígrafo también, que no es bolígrafo, esto ya es una linterna. Funciona con un par de pilas AAA. Y aquí llevo cuerda, otra cuerda. Y una navaja victorino, la handyman. Y luego aquí dentro llevo un ferrocerio. Ferrocerio. Aquí. Esto es un ferrocerio con su rascador. Si acaso falla el mechero o lo que sea. Y bueno, en esta parte ya poco más que añadir, vuelvo otra vez la victorino. Con su cuerda, que son un par de metros de cuerda de estas de cordino normalita. Segundo compartimento. Y aquí en el segundo compartimento, bueno, un cargador de móvil. Se me acaba la batería. No llevo un cargador de batería, de ser que lleváis muchos, pero bueno. Una luz roja trasera de bicicleta. La cartera con los documentos, el dinero. Llevo aquí unas pilas para la linterna, esta pequeñita que habéis visto bolígrafo, con un poco de cinta americana. Y ya está. Poca cosa llevo, ¿no? Bueno, también llevo una pequeña llave Allen que se me ha olvidado sacar. Y la llave Allen es para apretar, es apretar, para subir y bajar el sillín. Bueno, y aquí en el manojo de llaves de candados de bicicleta, de casa y tal, llevo un silbato. Una frecuencia bastante alta. Y esta llave, como veis, no llevo grandes herramientas en la bici. Ni siquiera llevo un inflador para rueda y nada. Porque como es para moverme por la ciudad, aunque ahora estoy en un bosquecillo que está al lado de la ciudad. Si pasa cualquier cosa, yendo al trabajo, yendo a estudiar, lo que sea, pues aparco la bici y cojo el metro. No me voy a parar a quitar la rueda, arreglar el pinchazo, etcétera, porque perdería mucho tiempo y tal. Así que si hay algún problema, pues la aparco por ahí y al día siguiente ya con más tranquilidad voy a por ella. Es una bici de ciudad que la aparcas, o sea, duerme en la calle y no pasa nada. La bici ya, la gravel ya, eso sí que no. Ahí sí que llevo las herramientas porque ya son rutas largas y tal, rutas normales de ciclismo. Pero para moverme la ciudad no me merece la pena llevar más herramientas que las que habéis visto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscribiros y hasta el próximo. Ay, se me olvidaba, siempre casco, incluso en la ciudad, que veo mucha gente que no lleva casco y es que te puedes caer y quedarte ahí o matarte o lo que sea, porque siempre el casco, me parece una tontería.